...oficiales. Así que aprovecho también para convocar a todos los afrodescendientes. A los afrodescendientes. Los afrodescendientes, ¿qué serían? Descendientes de África. Sí, descendientes de africanos. Descendientes de africanos. Que tenemos los descendientes que vienen directamente de los esclavizados, que bajaron de los... que los trajeron de los barcos como esclavos. O sea, llegaron a la Argentina como... ¿Cuál es la historia? Llegan a la Argentina como esclavos. ¿Los traen quiénes? Sí, lo traen todos los que comerciaban con esclavos, los que hacían el negocio de los... ¿Cuando todavía la esclavitud no estaba abolida? Todavía no estaba abolida porque creo que es en 1813, ¿no? Entonces, todo antes era... La asamblea. Bueno, y después también tenemos otras inmigraciones, como que son los senegaleses ahora, que son las más nuevas, ¿no? ¿Vos de dónde sos? Y yo soy... Muy bien, yo soy apellido polaco. ¿Vos de dónde venís? No, yo soy de Sudáfrica. De Sudáfrica. Sí, si soy de Sudáfrica, de la tribu Cosa. ¿De la tribu? Cosa. ¿Perdona? Cosa. Se te escapa un gallo cuando lo decís al principio. Y para... Cosa. ¿Así se dice? Y sí, claro. Y si yo vengo acá, para que vos sepas bien de dónde soy... ¿Cómo es? Molo. El Manuel Intaca. Cosa. Un cuati. Diquela. Noni. Y vos ahí ya sabés... ¡Qué lindo! ¡Qué genial! Perdóname, qué lindo idioma. ¿Qué suena? ¿Musical? Es musical. Pero así se hablan, discúlpame la ignorancia... Sí. Porque uno conoce que hay idioma, pero esa musicalidad se la pones vos o es parte del idioma? No, es parte del idioma. Ah, no, es una maravilla. Jamás lo había escuchado. Disculpe la ignorancia. Hablan con ese tipo de... A ver, sacá la música. Hablame un poquito en eso, por favor. No, se habla... O sea, tienen... Como son los chasquidos, ¿no? Como por ejemplo, un congo toane. ¿Un? Un congo toane. ¿Se charlan así? ¿Qué quiere decir un tonto? No, es un grillo. Es como un escarabajito. Es como una... Te juro que estoy maravillado con ese asunto. ¿Un cómo es? Un congo toane. ¿Qué bueno un idioma así? Qué genial, qué genial. Súper, claro. Es que como hay algo... Vos viste que todas las... De donde venís, vos arrastrás carácter, arrastrás cultura, arrastrás folclore. Y todos tenemos... Y me está costando hablarlo para no caer en la discriminación. Porque siempre en tele uno tiene que ser más responsable, incluso que en su casa. En su casa también tiene que ser responsable, pero cuando estamos hablando de televisión para no herir, para que no se escuche mal, para que no parezca discriminación en el mal sentido de la palabra discriminación. Porque en definitiva, lo diferente es aquello que construye, es aquello que suma. Fíjate que él me habla y me cuenta y tiene que ver con su historia y yo me nutro mucho más. Que tengo otra historia. Nos juntamos y hacemos algo mejor entre los dos, ¿no? Bueno, un poco eso también, ¿no? De lo que fue la cultura afro que empapó, atravesó de lleno a la cultura de lo que somos ahora. En el idioma, en la música, en todo. En un montón de aspectos. Y es un poco lo que no se cuenta, ¿viste? O sea, generalmente lo que se habla es que venimos de los pueblos originarios o los europeos, ¿no? Pero la cultura afro siempre se deja relegada solamente a los vendedores de empanadas calientes en el 25 de mayo, la vendedora de mazamorra. Pero no, hubo un montón de próceres. ¿Vos sabías que el 8 de noviembre es el Día del Afrodescendiente y la cultura afro, por ejemplo? El 8 de noviembre. Sí. Bueno, estoy mucho más empapado por el tema de la radio, pero entiendo a dónde vas. Claro, o sea, no es... O sea, en general es una cosa que vos contás y que pasa de largo. Pasa de largo y se piensa que los afrodescendientes se extinguieron o se perdieron con la fiebre amarilla, todas esas cosas que no son del todo ciertas, ¿viste? Porque acá estamos, estoy yo, está mi familia, hay un montón de afrodescendientes que están... Somos un montón, somos muchos los afro. Cuánto corazón, ¿eh? Manuel de Manbrú, poné la canción. Cuánto corazón.